¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va, mis queridos podcasters? Mi querida audiencia, y del otro lado, episodio 79 del podcast Marketing Turcini, el podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el mundo del marketing digital. ¿Qué es el marketing digital? Es el marketing de la nueva economía que todo lo trastoca, que todo lo transforma, que en pocos años va a transformar todos nuestros trabajos, va a transformar todos nuestros negocios, todas nuestras empresas, y para lo que tenemos que estar preparados, teniendo estos conocimientos de marketing digital, que es el marketing de la web, de internet, de la telaraña, de la web, de la nube, de las computadoras, inbound marketing, marketing de contenidos, como ustedes quieran llamarlo. Y siempre, por supuesto, ayornando el marketing tradicional, que es nuestra base, para poder tener todas las herramientas y despegarnos del mundo físico y sus ataduras, de los trabajos pesados en los que tenemos que trasladarnos, en los que nos pagan poco, en los que tenemos un jefe que se abusa de nosotros, compañeros densos, tenemos, o al revés, empleados ociosos, o empleados que no cumplen con los que les pedimos, tenemos problemas legales, problemas financieros, problemas con los bancos, problemas, bueno, todo tipo de problemas, estamos atados a las fronteras nacionales, a las legislaciones de los países, y el mundo digital viene a trastocar todo eso, a transformarlo, y abrirnos un mundo de nuevas oportunidades. Y bueno, por eso hoy en el episodio 79 del Podcast Marketing Tursini, vamos a hablar de una idea de negocios, siempre cada tanto, pasamos un poco de la teoría a la realidad, y les acercamos alguna pastillita, alguna idea, para que la mastiquen y se animen a desprenderse de las cadenas del mundo físico, y animarse a la libertad financiera y personal del mundo digital. Pero antes, yo soy Leandro Martino, licenciado en Administración, especialista en Gestión del Cambio, y tenemos una empresa, con mis otros dos socios, que se llama Tursini Media, y nos pueden visitar en TursiniMedia.com, ahí en barra contactar, tienen todos nuestros datos, pueden ver la página de quienes somos, pueden vernos la caripela, pueden enviarnos sus preguntas, sus teorías de la conspiración mundial, sus pronósticos para el mundial, o si quieren contratar nuestros servicios, enviarnos preguntas para el podcast, temas a tratar, si tienen un proyecto, pueden también contárnoslo, pueden pedirnos que los invitemos al programa, al podcast, para que puedan desarrollar su idea de negocios, y para que se la cuenten a más personas, así tiene un éxito mucho más rápido, todo lo que ustedes necesiten, lo pueden tener ahí, en nuestra página, TursiniMedia.com. Esta empresa se dedica, somos los tres especialistas en marketing digital, pero con distinta orientación, el señor Juan Pablo Roboff, se ocupa de todo lo que es diseño, imagen, comunicación. Es la verdad que un maestro con más de 30 años de experiencia en el rubro, puede la verdad que hacer a nivel estético cualquier cosa. El señor Juan Pablo Martínez es especialista en infraestructura y desarrollo web, en infraestructura, y él les puede comentar desde un hosting compartido, cómo sacarlo, hasta un hosting dedicado, hasta una gran plataforma escalable, de Google, de Microsoft o de Amazon. Tiene todas las opciones abiertas para su proyecto, para que no se queden cortos en el tema del alojamiento. Y por supuesto, es especialista en desarrollo en distintas plataformas, en Jumla, es nuestro profesor del curso de Jumla, del Membership Site de Marketing Tursini. Recuerden, hasta este domingo, 13 a las 23 y 59,59 segundos, solo por 2 dólares tienen la opción de anotarse al Membership Site de TursiniMedia.com, vayan a TursiniMedia.com barra a registrarse, y por 2 dólares mensuales para siempre van a tener acceso a todos los cursos, que van a ser uno por semana de aquí a la internidad. Ya está subido entero el curso de Jumla, los 7 capítulos, curso de Jumla básico, y esta semana que viene vamos a subir el curso de WordPress básico. Y así vamos a ir subiendo un curso cada semana. Acceso irrestricto para siempre a todos los cursos que vayamos a subir, son screencasts, videotutoriales, paso a paso, de cómo, desde comprar un dominio, hasta sacar un alojamiento, hasta armar su primera página web en cualquiera de estas plataformas. Y así vamos a tener de diseño, vamos a tener de analytics, vamos a tener de Facebook Ads, etc. Acuérdense, este domingo 13 de mayo a las 23.59 con 59 segundos, 2 dólares, vayan ya. Si no, después aumenta, la semana que viene nos vamos a 3 dólares y así sucesivamente. Cuanto antes, mejor, que les agarre el FOMO. ¿Se acuerdan que era el FOMO? El Fear of Missing Out, el temor de quedarse afuera. Bueno, es una enfermedad bastante benigna. Aprovechenla si no les sale más caro. Les decía, el señor Juan Pablo Martino es especialista en infraestructura y en desarrollo en distintas plataformas. Joomla, WordPress, PrestaShop, específico para e-commerce, Drupal, que es una plataforma un poco más compleja, y un servidor, Leandro Martino, especialista en todo lo que es marketing digital. Conceptos, tácticas, estrategias, tips, trucos, de todo lo que ustedes necesitan para crear su negocio, para hacerlo crecer, y por último, para monetizar lo que es lo que todos estamos esperando, que nuestro proyecto online sea un éxito y podamos vivir de la red. Ahí tenemos todo lo que es Facebook Ads, tenemos Google AdWords, tenemos email marketing, el viejito con Viagra, por supuesto que no está muerto, sino que tiene una potencia enorme, su nietito que está haciendo sus andadas, el WhatsApp marketing, tenemos Wi-Fi marketing para recolección de bases de datos de clientes, fidelización de los mismos, publicidad en el lugar, y por supuesto todo lo que se viene, que es marketing de proximidad con beacons, con balizas y otros temas que ya les vamos a ir comentando. Y hoy, la verdad que les traemos una idea de negocio, como dijimos, y vamos a hablar de apps, de crear una app como idea de negocio. Y no es tan difícil, uno escucha del mundo de las apps y le agarra un poco de miedo, porque la verdad es que lo más reciente que hay, ya el desarrollo de páginas web o de aplicaciones web, no nos da tanto miedo, como estuvimos hablando, desde un e-commerce, que es tradicional, hasta un blog, una web institucional, un membership site, pero las apps es como algo nuevo, cada una tiene su lenguaje, si es para Android es una cosa, un lenguaje de programación, si es para iOS de iPhone es otro, y como que le tenemos un poco de reticencia, un poco de miedo. Pero la verdad que es un mercado en expansión, y las oportunidades que abren en esta economía digital, de vender, de vender a todo el mundo, a todo el mundo, no tiene límites el mercado, y la verdad que es un mercado en expansión, que si alguien tiene, por ejemplo, está desempleado y cobró una indemnización, o es jubilado y quiere seguir activo y tiene unos ahorros, o tiene unos ahorros y quiere pasar del mundo físico a invertir en algo digital, la verdad que crear una app en un mercado en explosión, en expansión, cada vez hay más millones de líneas de celulares, cada vez más personas tienen un smartphone en su mano, así que la verdad que es un lugar en donde poner una fichita. Y no, no hablemos, porque por supuesto hay aplicaciones que son un boom, bueno, tenemos a WhatsApp, por ejemplo, que la compró Facebook en 22 mil millones de dólares, no podemos imaginar tanto cero, desde WhatsApp, que es una red de mensajería, hasta juegos como Angry Birds, como Candy Crush, como Minecraft, como Clash Royale, una locura. También tenemos como preguntados, que lo creó un argentino y también se hizo la platita. Todas estas cosas son impresionantes, o sea, pero estos son los casos boom, pero lo que yo les propongo aquí es pensar una app, masticar una app que en realidad no puede llegar a ser un boom, pero que si ustedes la piensan bien y la manejan bien y la maniobran bien, van siguiendo los pasos y los tips que ahora les voy a contar, pueden llegar con ustedes mismos o con un pequeño equipo de personas a ganarse la vida con esto. Así que atenti, atenti al lupo. Primero, se pueden sacar un sueldo, eso es lo que les quiero decir, pueden vivir de esto. Como les decía, primero, es un mercado en expansión, emergente, en explosión. Todos tienen un smartphone, ya tienen dos, ya tienen tres, está expandiéndose en zonas del mundo que antes no estaban, la conectividad cada vez es mayor, hay Wi-Fi en todas partes, hay 4G, ahora viene 5G. Acá en Argentina todavía estamos 10 años atrasados, pero no pensemos en eso, pensemos en el mercado global. ¿Qué más? Es muy fácil comprar una app y muy barato. Hay, la verdad es que en el Apple Store o en Google Play, donde se compran las apps, vienen desde gratis, un montón, que después ya vamos a hablar, que hay muchas que son gratis más o menos, ese es un modelo de negocios que vamos a tocar un poquito más adelante, y hay otras, por supuesto, que son de pago, pero son de pago y cuestan entre un dólar, cinco dólares, están medio por ahí. La verdad que si uno lo piensa bien, con un café, con media luna, se compra cuatro apps, así que no es algo que le cueste mucho al bolsillo de la persona que lo compra. Por otro lado, cuando uno ya compró alguna app e introduce una tarjeta de crédito en el App Store o en el Google Play, eso ya queda registrado y lo único que tiene que hacer es nada más que un clic, sería como decía el famoso Jeff Bezos, y con eso ya no tiene que meter más datos, más tarjetas, ya se le descuenta de la tarjeta, el dólar o lo que cueste la app, y va como piña, la verdad, va excelente. Y el comprador que ya compró, que es comprador de apps, y compró alguna con un dólar o qué sé yo, no le cuesta mucho inclinarse a probar, a comprar una nueva app, porque el costo de equivocarse o de fallar es muy bajo por la inversión que se realiza, pero el mercado es enorme porque es un mercado mundial. Y el comprador también, si le va mal, la verdad que tiene la posibilidad de descargarse en los reviews, en los comentarios, y ahí tirar toda la bronca que quiera, y también puede, de esa forma, hacer catarse si le ha ido mal con la app que ha comprado. Segundo punto, obviamente para desarrollar una app, tenemos dos opciones. O nos ponemos nosotros a aprender Swift, a aprender Android Studio, o nos ponemos a aprender estos lenguajes de programación específicos para los smartphones, tanto de Apple como para los de Android, o como hay cada vez más oferta, de acá, del exterior, freelancer o lo que sea, de programadores de apps, podemos contratar a alguien que sinceramente, por unos pocos mangos, esto va a ser lo mejor si es que ya tenemos una, no queremos ponernos a aprender un lenguaje, con una poca inversión inicial, podemos desarrollar perfectamente con cualquiera de estos programadores que hay mucha competencia y han bajado los precios, una app fantástica. Y si no, bueno, si son más jóvenes, pueden meterse a aprenderlo y armarlo ustedes también y se ahorran el tema del desarrollo. Pero la verdad que por unos 2.000 dólares y de ahí hasta 5.000 dólares, pueden desarrollar lo que quieran, lo que se les ocurra. esa sería su inversión inicial. Si no saben con quién hacerlo, ya saben, torcinemedia.com barra contactar, ahí les podemos, tenemos muy buenos programadores, tanto de IOS como de Android y los podemos orientar en el tema. Así que, y no se preocupen mucho porque con el mercado que hay, si funcionan, el retorno, el ROI, el amigo ROI, es la verdad que muy rápido y enseguida lo pueden, lo pueden amortizar y pueden empezar a ganar sobre la inversión inicial que han hecho. Un tercer punto fundamental que la app tienen que pensarla como una aplicación que aproveche las capacidades nativas del teléfono inteligente, del celular, del smartphone. Esto lo hemos hablado ya cuando vimos el capítulo, el episodio en el que hablábamos de la app desarrollada para un centro comercial, es decir, para que geolocalizaba a la gente que la tenía y le enviaba las ofertas cuando estaba cerca en una zona comercial que tenía que competir con los shopping y que se estaba quedando sin ventas por este tema. ¿Qué aprovechaba ahí? La geolocalización, los mensajes push en el momento. ¿Qué más tenemos para aprovechar? La cámara, la galería de fotos. ¿Qué más tenemos para aprovechar? El tema de la movilidad, de tener siempre en la mano el aparatito. ¿Quién no va siempre con su celular de la mano, con su celular en el bolsillo? Todo el mundo lo tiene, así que está omnipresente las 24 horas del día y eso hay que aprovecharlo. Por ejemplo, los podcasts que hacemos aquí. Uno si está en el colectivo, si está viajando, si está en la calle, si tiene un ratito en una plaza para almorzar o lo que sea, agarra el teléfono, enchufa los auriculares, pon el podcast y es totalmente ubicuo, totalmente compatible con la movilidad del smartphone. Vamos a ver un poquito qué apps se venden. Así que, tienen todas, ya van a ver, un poco que ver con este tema, con aprovechar las capacidades nativas de los teléfonos. Primero, las apps que más salen, las apps de tipo de traqueo de entrenamiento, eso que uno sale a caminar o sale a correr o sale a andar en bici y le va traqueando el recorrido que hizo, en cuántos minutos, los promedios, las calorías que quemó, etcétera, etcétera, etcétera. Va guardando un historial de esto, uno lo puede compartir en las redes sociales y ahí vemos, ahí tenemos combinado el cronómetro o el podómetro de la app, tenemos combinado la geolocalización, tenemos combinado la posibilidad de compartir en redes sociales, bueno, está aprovechando esto. Todas las aplicaciones para retoque de fotos o para poner efectos en las caras, en nuestra cara, nos ponen un sombrero, unos bigotes, unos lentes, un efecto especial o para darle un toque de sepia a nuestras fotos, un toque de color, retocarles el brillo, retocar que parezcan fotos antiguas, que parezcan fotos espaciales, todas estas también, estas aprovechan la cámara y la galería de fotos. Aplicaciones de rutinas de ejercicios, siete minutos de ejercicio, hay una muy famosa que en siete minutos te hace el ejercicio del día, te va haciendo con pips cuando tenés que arrancar el primer ejercicio, cuando terminar, los periodos de descanso, etcétera, 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 aprovecha el cronómetro, aprovecha las capacidades nativas del teléfono. Shazam, otra aplicación muy bajada, que hace, escucha una canción con el micrófono del teléfono que nos gusta pero no sabemos de quién es, no sabemos de dónde bajarla porque no tenemos el nombre, uno la pone, escucha la canción y al toque nos saca Shazam de quién es en la canción y todos los datos de la canción, otra forma de aprovechar. Aplicaciones, por ejemplo, que uno enfoca el cielo de noche y detecta con la cámara todas las constelaciones, espectacular. Aplicaciones de meditación, lo mismo que los podcasts, para tomarnos cinco minutos al día, nos desenchufamos y hacemos una meditación mindful, una meditación que nos ayuda a desconectarnos un ratito y a limpiar la mente. Aplicaciones de contacto, no voy a hablar de Tinder, de Happen, de Bumble, bueno, toda la gama de aplicaciones de contactos en las que también tenemos geolocalización, está involucrado el tema de la mensajería, todo aprovechando las capacidades nativas de los teléfonos. Temas muy bajadas son actualmente las aplicaciones para usar el celular como un escáner para documentos, para transformar un documento en un PDF, en un JPG, perfecto, lo podemos recortar, nos detecta todo, vienen hasta con programas de OCR, o sea, de reconocimiento de caracteres para pasarlo a un procesador de texto, también aprovechando obviamente la capacidad nativa del teléfono, de la cámara y todo lo que tiene adentro el teléfono. Bueno, juegos, espectacular, ni mencionar que la verdad que podemos jugar online con el teléfono en cualquier lado desde cualquier lado, en cualquier viaje, en cualquier plaza, en cualquier lugar, podemos interactuar con otra gente ya que estamos conectados todo el tiempo, estamos todo el tiempo online y la verdad que esto es también de lo que más sale en aplicaciones. Y les decía que hay apps gratis y apps de pago y hay un intermedio, un modelo en el negocio que es el que se llama In-App Purchases. ¿Qué quiere decir In-App Purchases? O sea, compras adentro de la aplicación. ¿Y qué son esto? Bueno, son apps gratuitas que no las bajamos gratis, pero que, por ejemplo, en un juego cuando llegamos a determinada cantidad de vidas nos gastamos o llegamos a determinado nivel, si queremos pasar a otro lado o comprar más vidas o comprar elementos, tenemos que ahí, sí, poniendo esta balaganza, pasar la tarjeta y ahí es donde el juego empieza a ganar. Bueno, la verdad que las apps que más ganan son estas, por ejemplo, Candy Crush, Crash Royale, todo esto, la verdad que una vez que uno gratuitamente le ha dejado descargar la app a la persona y le ha dejado probar, digamos, degustar el caramelo que es la aplicación, ya es mucho más fácil, ya lo tiene como alguien que confía, que ha probado gratis y que le ha gustado y es mucho más fácil que la gente compre o consuma. Los mayores recaudadores o las apps que más recaudan en general son estas, las apps que son gratuitas, tienen una parte free y otra parte premium y la parte premium es in-app purchases, es decir, no se compra en el Apple Store o en el Google Play, sino que las compras, es decir, las transacciones comerciales ocurren dentro de la misma aplicación. Otro tema, me preguntan, ustedes preguntan, está bien, perfecto, me convenciste, vamos a ver, voy a cranearla y voy a ir por el lado de desarrollar una app. iPhone o Android, puede ser cualquiera de las dos, puede ser las dos, si me piden el consejo de Turcini Media, la verdad que apunten primero a iPhone, ¿por qué? Porque estamos apuntando a gente que si se gastó 30 mil pesos en un teléfono, la verdad que comprar una aplicación no le va a mover el amperímetro, digamos, es decir, hay más mercado para las aplicaciones, aunque haya menos teléfono, hay más poder adquisitivo y la gente que tiene iPhone, hay muchos estudios sobre esto, está más dispuesta a pagar por las apps. Esto sería el consejo básico si quieren arrancar por un lado, arranquen por iPhone. Vamos a invitar a algún programador de apps para que nos hablen en específico de todo este mundo y de este mercado y también, por supuesto, si necesitan uno, turcinimedia.com nos escriben ahí en contactar y los podemos poner en contacto con excelentes programadores de aplicaciones. Bueno, listo, invertimos, pensamos en la app, una app que aproveche las capacidades nativas del teléfono, genial, se la hacemos programar al programador, la tenemos, la subimos a los stores y no nos podemos olvidar. Ahí sí vamos a entrar en las campañas y en el marketing digital. Esto no puede faltar. No puede faltar el marketing digital tanto adentro de los Apple Store o del Android de Google Play que es donde se cargan las apps de Android. Ahí mismo adentro hay técnicas de marketing para realizar. Vamos a hacer un programa sobre esto pero también sirven las técnicas de marketing digital tradicional. Por supuesto redes sociales, por supuesto email marketing, por supuesto AdWords, por supuesto Facebook Ads, todo, todo sirve para darle manija y para que la app despegue. Ojo con un tema. Los reviews que vimos cuando decíamos si alguien compra una app y que le salió un euro, aunque le haya salido un euro, la gente si le gustó te va a poner review positivo y si no le gustó todo o algún problema la verdad que te van a reputear. Así que hay que estar muy atento a esto, seguirlo y apenas alguien tiene algún comentario negativo o alguna cosa no positiva, responderle, tratar de solucionar el problema. Esto es muy importante porque la gente mira mucho los reviews antes de comprar una app. Bueno, ya nos estamos excediendo de tiempo y espero que les haya gustado esta idea de negocios. Ya saben, hasta el domingo 13 de mayo a las 23.59.59 por solo 2 dólares en torcinimedia.com barra suscribirse. Pueden tener de aquí para siempre todos los cursos gratis de Tursini. De aquí a la eternidad en lo que explicamos screencast, paso a paso cómo hacer todos los conceptos que desarrollamos acá. Ya tienen entero un curso de Jumla y la semana que viene entero un curso de WordPress básico. También van a tener soporte 24x7x365. Van a tener todos los plugins gratis, el software gratis que utilicemos en los cursos y atención con esto. Van a tener hosting gratis en Frida Multispacio para su primer proyecto online. Si les ha gustado este podcast y nos escuchan en iTunes les pedimos sus valoraciones positivas de 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos mejor a que el evangelio del marketing digital llegue a más personas en todo el mundo si nos escuchan en Android en ebooks o en alguna otra plataforma también valoraciones positivas comentarios reviews estamos en YouTube en el canal Marketing Dursini ahí se pueden suscribir le dan a la campanita de notificaciones y les va a llegar cada vez que subamos material nuevo todos los días ahí también nos pueden poner deditos para arriba y compartir los videos estamos en Facebook en Twitter por supuesto en Instagram estamos en LinkedIn estamos en Sambler estamos en plataformas de podcast como Spreaker Stitcher IG vamos a estar en Spotify muy prontito estamos con todos los episodios colgados también en la página de Tursini torsinimedia.com barra blog o barra podcast ahí nos encuentran y pueden acceder a toda esta información que va a lograr que nos despeguemos del mundo físico y entremos en las nuevas oportunidades y en la maravilla que es el mundo digital para despegarnos de todos los problemas del mundo físico que la verdad que lo que hacen es amedrentarnos y no nos dejan emprender ya saben Tursinimedia.com barra contactar ahí estamos mándennos cualquier consulta que tengan o si quieren contratar nuestros servicios Tursinimedia.com barra suscribirse para estar participando del membership site de Tursini Media y desarrollar paso a paso todos los conceptos que tratamos en el podcast esto ha sido todo por hoy gente muchas gracias por estar por ahí del otro lado sin ustedes esto no sería posible así que como dijo el gran Tato Bore señoras y señores nos despedimos hasta mañana vermú con papas fritas y good show chau 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 Gracias por ver el video.